Muy buenas y bienvenidos al canal Christian11165 Como ves en pantalla estamos en el Uncharted 4 para la Playstation 4 Y volvemos otra vez después de hace tanto tiempo que no subimos vídeo Es que, ya lo he dicho siempre, al trabajar por el turno de tardes Por la mañana se me hace muy pesado, muy pocas ganas de ponerme a grabar La verdad es que no me apetece nada Si voy por la tarde, pues perfecto O sea, si grabo por la tarde, perfecto Porque por la mañana termino a las 2 y tengo toda la tarde libre Pero por la mañana es que uno se levanta sin ganas de nada Entonces, tengo unos días libres y vamos a darle caña a seguir con esto Estábamos en el 8 Tienes razón Además, habían puesto precio a su cabeza Este era un buen... Y... ¿Qué pasó entre Rafe y tú? No podía lidiar más con él Y estoy seguro de que se atode Aún estaba intentando aceptar tu... muerte Y estaba frustrado por no encontrar el tesoro Estoy convencido de que estaba dispuesto a matarme cuando me largué Pues imagina lo que querrá hacerte ahora Prefiero no pensarlo Escucha, Sam Es implacable Más incluso que cuando formamos equipo con él Me han contado cosas Créeme, a mí también Por eso no me siento mal Por jugársela ¿Era así como lo recordabas? ¿Los terrenos de la catedral? Sí Están igual Aunque ha pasado mucho tiempo Está un poco gorroso Venga Aquí va a que bajar, digo yo Ha, ahora hay que jugársela Venga Vámonos Sí, vale Había que bajar por aquí No sé si es por aquí ahora Ah, pues no Si este se va por aquí es por aquí Vale Vale Pues venga, subimos Y a ver dónde nos lleva Bastante Sí, pues venga ¿Por dónde? A ver, ¿por dónde habrá que ir? A ver A lo mejor hay que tirarse por aquí Y... Hostia Y pegar un salto No sé, digo yo A ver Es que por aquí Es complicado Por aquí no hay nada para engancharlo No No hay nada para engancharlo Bueno, pues No sé qué hará que hacer por aquí Vamos a ver Ay, ay, ay Ay, que me caigo Ay, que me caigo para abajo Y si... Voy a probar si me tiro abajo Voy a tirarme No tirarme, pero sí voy a hacer así Ay, 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 ay Eso es Lo que quería hacer Venga, chaval Te toca Hostia, pero tú has sido más recto Desgraciado Tú has sido más recto Yo no... No he ido igual Vale, aquí sí que tenemos esto Para engancharlo Sí, aguantará esto Venga, vamos, vamos A ver Bajamos Ahí estamos Perfecto ¿Qué cojones es esto? Equipo de excavación ¿Sorline? ¿Qué? Mira Creí que estaban junto a la catedral Coño Eso me ha pegado Vale, vale, perfecto No, no, no No, no, no No, no, no Vale, tranquilo Tranquilo Asoma, asómate Vale, va Muérete ya, hombre Eso es Ya está, ¿no? Sí Vamos a recoger balas Bueno, está lleno Las balas Ahí voy a revolcarme Un poquito la nieve Ahí estamos ¿Por qué no buscasteis Más allá de la catedral? Lo hicimos un poco Pero este sitio es tan grande Que sin saber dónde mirar Es como buscar una aguja en un pajar Guau, a qué vistas Qué pedazo de vistas, eh Guau, esas montañas Impresionante Y aquí igual Madre mía Venga, vamos a seguir ¿Por dónde hay que ir, Sam? Tú sabes Tú eres el que sabes Es que saltaría aquí Pero la voy a saltar Sí Había que saltar Vale Aquí va Mira Aquí que hay Muros Aquí hay que hacer Matanza Con suerte Igual se vuelan ellos mismos Por los aires Guau Pedazo de vistas Vale, pues habrá que ir Por la puerta esta, ¿no? No Bueno, a lo mejor sí Pero rompiéndola Porque por aquí no se puede Y... Vamos por aquí Vamos a investigar La especie de castillo este Vale, esto hay que moverlo Está claro ¿Cómo abrimos la puerta? ¿Cómo abrimos la puerta? A ver Eso es ¿Cómo abrimos la puerta? Dice Pues Imagino que habrá que Tirar esto por allá A ver Espérate Porque ahora estoy en duda Yo pensaba Que era por aquí arriba Pero no Por aquí no es A ver si salto por aquí A ver Por aquí también se puede Y este cable lleva A ningún sitio Vale Vamos a bajar Y a ver si hay algo De provecho No hay nada Entonces dice Que cerramos la puerta Esta no Por supuesto Ahora que abre la puerta Habrá que pegarle Hostia Unos palés Pero si esto está aquí Es por algo No me jodas Es que no sé ¿Qué hay que hacer aquí? Porque es que no lo sé La verdad Porque si es para subir arriba Teniendo esto Yo sigo igualmente ¿No? ¿Lo ves? Nada Vamos a bajar Tenía que abrir la puerta Va Joder Está aquí Que son explosivos Méelo Era para eso Eso es Coge más Hombre Dejo que solo uno Venga Mantén Posada Triángulo Pues Toma Que no Ah mira La caja ¿No? Al final va a ser Que la caja amarilla Es para esto Claro Lo tiramos ahí Cuidado Explotar Chúpate esa puerta Voy a tirar al revés Así Hacia atrás Ahí 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 Perfecto Lo que me da es que no puedo bajar por ahí A ver A ver Me estoy Me estoy liando Eso es Perfecto Perfecto Cógelo A ver Venga Vámonos por aquí Vale Perfecto Mierda Joder Ya están aquí No mueres o no tío Le da tres disparos Y no ha muerto el tío Vale Toma por culo uno Vale vale Vamos a por el de arriba ¿Qué dices? Hijo de puta Está aquí Están aquí Cabrones Me van a matar 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 Coño Me han matado Claro Claro tío Me ha aparecido por detrás Y no me lo esperaba Vale A la uno menos Venga Eh cabrones tío ¿Pero dónde disparan ahora? Vale vale Ese tiene Cuidado No hombre no No saltes Voy a morir otra vez Vamos a agrámalo Que quites Ese de coger eso Machu Escóndete Vale Uno menos Va Uno menos Vale Bien Toma Vamos Recarga Recarga Que me quedo sin nada Cuidado Cuidado Vale vale Perfecto Ya queda uno Un momento Toma Antón la cabeza Vale A por balas ya A por balas ya Corriendo Un momento Cojo esto Completo Completo Vale Completo Todo Pero quiero balas De De pistola Que no hay No De coger la metralleta Que no me acordaba Vale pues Abrimos la puerta Ahora tenemos que salir por aquí Ahí está Va a hablar de Perfecto Si señor Vale Se me olvidaba Venga La caja amarilla Venga Quita Quita Sam Que voy Si quieres quitar De ahí Vale Vamos a llevar La caja Que Joder Ya podrías Empujar tú Un poquito Hermanito Vale Perfecto Vamos a entrar A la primera Ahí va Eso Pasa por encima Subimos Perfecto Sam ¿Subes hoy? Eso es Vale Vamos a ver Si es por aquí No Es por abajo Pues eso es ¿Ahora qué? Coño Por aquí ¿No? Otra dinamita No sé Habrá que gastarla Todas Ahora Cuidado Sam Que va a dinamita Cuidado Vale Vale Para adentro Oh Un tesoro Vale ¿Y aquí qué hay que hacer? O aquí es sólo la parada del tesoro Chaguen Gasto una dinamita Una dinamita Para eso Amigo Vale Vamos a Vámonos Ahí estamos Vale Hay que ir subiendo Cuidado si se va a caer Vale Vale Subimos Ah vale Vale Hay que ir ahí Ahí va Ahí va Eso es Muy bien ¿Crees que puedes hacerlo? ¿Pero qué dices? Si fui yo el que te lo enseñó Muy bien Vamos a verlo Vale Pues sí Ha podido Satisfecho Un poco torpe Y ahora ¿Y ahora qué? Era por aquí arriba Me parece a mí Que era por ahí Sí 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 A ver si llegamos ahí A ver si llegamos ahí Eso es Perfecto Venga Venga Eso es Perfecto Vale Pero ya estamos aquí Vale Vamos a ver cómo sube Así que se va a subir encima Madre mía Pero cómo te vas Estás que me cago yo eso Ahí al filo de Venga tío Que ya has llegado A la escalera Como se rompa Aparte de ahí Como se rompa Vale Ahora hay que Tirar una cuerda Vale Vamos por aquí Dice que me sube Eso es Perfecto Vale Pues Vamos a ver Qué hacer ahora A ver qué dice El castillo Muy bien Ahí está El dormitorio de los monjes Lo tenemos a un par de saltitos No lo caces Venga Hacia abajo Ahí va Me queda enganchado ahí Eh Que me has ganado Sí pues Han quedado un poquito más Vámonos Hay que pegar el salto Tiene toda la pinta Uy Uy A ver si podemos ver a Sam No se tira Joder no me ha dado tiempo a verte Cuidado Cuidado Están por ahí Toma Perfecto Bueno No teníamos motivos Para quedarnos Y el general No acabó la noche Viva Que cabrón Como dice Nadine El negocio es el negocio Lo que sea Mientras haya acción Me vendría bien un buen golpe El estado ¿Qué me vas a contar? Tú por la izquierda Yo por la derecha Ahí estamos Venga Están por allí Vamos a escondernos Por la hierba Vamos a ver un momento Cuántos minutos Llevamos de vídeo Llevamos 20 minutos Yo creo que más o menos Ya estaría bien Vamos a avanzar un poquito Solo un poco Vamos a avanzar por aquí Vale Esto parece el Metal Gear Solid Vale Vamos a ver ¿Por dónde podemos ir? Vale Está ahí arriba ese Mirando para acá Vamos a esperar un momento A ver si se da la vuelta Y voy corriendo Hacia Hostia no Que hay dos más arriba A la izquierda Vamos a ir primero Vale Espacito Agacha Agacha ¿No me ven? Vale Bien Bien Perfecto Me ha visto Me ha visto No, no, no Me ha visto Cuidado Nada Perfecto Vale Menos mal Sam ¿Tú qué? ¿Dónde has ido? No te veo Vale Pues esos dos ya han caído A ver L2 Ahí hay uno Vamos a esperarnos Voy a ver si lo puedo enganchar No te subas No te subas Que te voy a venir Silencio Vale Perfecto Vamos para aquí abajo otra vez Vámonos para aquí dentro Que no nos ve nadie Escondes, escondes, escondes Vamos a ver Dónde están estos Vale, aquí Vamos aquí Y vemos los de detrás Que están ahí arriba Estos sí que nos van a ver Pero ya son menos Vale, esos no nos ven De momento Pero ese me ve Ese seguro que me ve Ahora ya no Bien, me ha visto Vaya Vamos a ver Ah, que tengo la ¿Mueres ya o qué? Eso es Venga, quita de aquí Toma 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 Ostia No, que me caigo Oh, que susto Me da que me caiga Vale Vale ¿Mueres ya o qué? ¿Mueres ya o qué? Perfecto Venga Voy a subir Un momento Estos están por aquí Eh Míralo 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 ¿Dónde está? Se acabó, ¿no? Se acabó Nos ha faltado Un pelo Alguien tenía que acabar Oyendo todo eso Venga, andando Vale ¿Y por dónde vamos ahora? Cogemos esto Aquí hay algo Ah, balas Bueno, vale Entonces es por aquí, ¿no? Porque si veo que va andando por aquí Sí, hombre ¿Cómo va a ser por aquí? Tú flipas Ah, pues sí Sí es por aquí, sí Vamos a subir Por si acaso Eso es Vamos a saltar aquí Saltamos aquí Y Vamos a dejarlo aquí A ver Así que vamos a dejar aquí este episodio Espero que os haya gustado Como siempre La vuelta al canal Aunque sea unos cuantos vídeos Hasta que tenga Vacaciones O Cambia de turno Así que Like, comentar Compartir mis vídeos Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!